Buenos días, niñas, niños, mamás, papás, abuelitas, abuelitos, ¿cómo están ustedes hoy? Me alegro mucho. Bienvenidos a otra más sesión de Hora de Cuentos en Español. Yo soy la señora Miss Anna de la Biblioteca de Longstar College, Sightfair Branch, para servirles. Y hoy vamos a celebrar Halloween. Pero, ¿qué les parece si comenzamos cantando bienvenidos para ponernos en ambiente? Muy bien, aquí vamos. Bienvenidos, bienvenidos, otra vez, otra vez, celebrando Halloween con la señora Anna, para usted, para usted. Bueno, niños, y como les he dicho ya antes, estamos en la época de otoño y los espantapájaros son muy famosos en esta época. Así que ahora vamos a cantar una canción que se llama Soy un espantapájaros y se canta a la tonada de I'm a Little Tipo. A la una, a las dos y a las tres. Soy un espantapájaros con cara de enojado, camisa y un sombrero, harapiento y desgastado. Cuando vienen los cuervos yo les hago así. ¡Shuu! Les digo que se vayan, no vuelvan por aquí. ¡Otra vez! Soy un espantapájaros con cara de enojado, camisa y un sombrero, harapiento y desgastado. Cuando vienen los cuervos yo les hago así. ¡Shuu! Les digo que se vayan, no vuelvan por aquí. ¡Yay! Bueno, niños, y como ya les dije, hoy estamos celebrando Halloween en este programa. Y por eso tenemos estas decoraciones propias de la época. Aquí tenemos calabazas pintadas por mis hijas Katy y Anita. Y también tenemos estas calaveras típicas de la celebración del Día de los Muertos en México. Y estas calaveras fueron confeccionadas por el papá de una amiga mía, el señor Heriberto Rodríguez. Y fueron pintadas por mi amiga Lourdes, su hija Paola y su nieta Stephanie Ugarte. Verdaderas piezas de coleccionista, ¿verdad? ¡Sí! Llegó el momento de nuestra interesante y escalofriante historia del día de hoy, que se llama Los Calzoncillos Maléficos. Escrita por Aaron Reynolds. Y la vamos a leer hoy con el permiso de la casa publicadora. Ok, vamos a comenzar. Agarren su silla, apaguen la luz si quieren, y pongan mucha atención que esta historia está bien, bien interesante. Los Calzoncillos Maléficos, de Aaron Reynolds. El conejito Jasper necesitaba ropa interior nueva. El jueves, mamá lo llevó a la tienda de ropa interior y agarró los últimos tres paquetes de la marca Réquete Blancos. Pero mientras iban hacia la caja, Jasper vio algo y vio unos calzoncillos maléficos, demasiado terroríficos, demasiado cómodos. ¡Mamá, mamá! ¿Me compras estos? suplicó Jasper. ¡Parecen bastante maléficos! dijo mamá. ¡No son maléficos! ¡Soy muy cool! dijo Jasper. ¡Ya no soy un conejito! ¡Soy un conejo mayor! Y mamá aceptó comprarle esos calzoncillos. Aquella noche, Jasper se puso sus calzoncillos nuevos para meterse en la cama. ¿Quieres que deje encendida la luz del pasillo? preguntó papá. ¡Papá! ¡Ya no soy un conejito! dijo Jasper. ¡Soy un conejo mayor! Su papá cerró la puerta. Y entonces fue cuando Jasper se dio cuenta... ...de que los calzoncillos brillaban. Un resplandor verdoso y macabro. ¡Yay! Cerró los ojos. Se tapó la cabeza con la manta. Hundió la cara en la almohada. Pero todo fue inútil. Seguía viendo aquel resplandor verdoso y macabro. Jasper se levantó de la cama de un salto y se puso unos calzoncillos requeteblancos. Metió los calzoncillos maléficos en el fondo del cesto de la ropa y finalmente se quedó dormido. Pero cuando se levantó al día siguiente... ¡Aaah! Llevaba puestos los calzoncillos maléficos. Jasper los tiró al cubo de la basura. Ya era un conejo mayor. No, no estaba asustado ni nada de eso. Pero no quería saber nada de aquellos calzoncillos maléficos. Al salir de la escuela, Jasper estaba haciendo sus deberes cuando oyó algo. Era un sonido rasposo, como de arañazos, que salía de la cómoda. Abrió el cajón y... ¡Habían vuelto! ¡Habían regresado! Y lo miraban con aquel resplandor verdoso y macabro. De un tirón sacó los calzoncillos del cajón. Agarró un sobre grande y unos cuantos sellos de correo. Y adiós, calzoncillos maléficos, dijo, echando el sobre en el buzón y los mandó a la China. A la mañana siguiente, cuando abrió la puerta de la calle... ¡Allí estaban! Y además había... ¿Unos palillos chinos? De alguna manera, sus calzoncillos maléficos habían regresado de la China. Y le habían traído unos cuantos recuerdos. ¡Ah! Jasper agarró las tijeras de mamá. A ella no le gustaba que él las usara, pero era una emergencia calzoncillesca. Esta vez, los calzoncillos maléficos desaparecerían para siempre. ¡Yay! A la hora de irse a la cama, abrió el cajón de la ropa interior muy despacio. Y nada, solo sus requeteblancos de siempre. Rebuscó por debajo de la cama, sacudió las pantallas de las lámparas. ¡Bien! No había ninguna señal de los calzoncillos maléficos. Se fue al baño a cepillarse sus orejas y sus dientes. ¡Pero habían vuelto! ¿Qué te pasa? Le preguntó mamá. Últimamente estás muy nervioso. ¡Nada! ¡Exclamó él! ¡Un conejo mayor no puede estar aterrorizado por culpa de unos calzoncillos! Agarró los calzoncillos, sacó la pala del garaje y se subió a la bicicleta. No dejó de pedalear hasta llegar a la gran colina. Jasper empezó a cavar y a cavar y a cavar y a cavar y cavó hasta que el hoyo fue muy oscuro y muy profundo y 100% a prueba de calzoncillos. Lanzó adentro los calzoncillos que brillaban desde el fondo con aquel resplandor verdoso y macabro. ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Yay! ¡Los enterré! Cuando llegó a la casa, Jasper se arrastró hasta la cajonera. No podían estar allí. Era imposible, ¿verdad? Tiró de la gaveta. Echó un vistazo dentro. ¡Y nada! ¡Sólo sus requete blancos! Jasper sonrió y apagó la luz. Y la habitación quedó a oscuras. Pero había un problema. La habitación estaba realmente oscura. Incluso para un conejo que ya es mayor. Miren los ojitos de Jasper. Jasper encendió la luz. Miró sus calzoncillos requete blancos que no brillaban. Y entonces, en ese momento, supo qué era lo que tenía que hacer. Agarró la pala otra vez. Se fue a la colina alta y empezó a excavar y a excavar. Sacó los calzoncillos maléficos. Y los calzoncillos maléficos estaban manchados de barro. Pero seguían llenando la habitación de aquel resplandor verdoso. Al día siguiente, Jasper cogió todo el dinero que había ahorrado y fue a la tienda de ropa interior él solito, como un conejito mayor. Y también los calzoncillos sonrieron porque por fin habían encontrado a alguien que no tenía miedo. De unos calzoncillos maléficos. Y la habitación ahora brillaba con luz. Y colorín colorado, este cuento espero que no los haya asustado. ¿Les gustó? Espero que sí. Bueno, niños, y ahora siguiendo con el tema de Halloween, ahora vamos a cantar una canción de una bruja que viene volando por el cielo y se dirige hacia la luna. ¿Ok? Y se llama Súbanse a la Escoba y se canta a la tonada de The Easy Bitsy Spider. A la una, a las dos y a las tres. Allá viene la bruja volando hacia la luna. Montemos en su escoba, no hay moros en la costa. A quien no tenga miedo, crucemos todo el cielo. La cuenta regresiva ya está por comenzar. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡despegues! Y ahora, niños, una canción de La Calabaza. La calabaza se llama Soy una calabaza, la cantamos la semana pasada y es un hit. Y se canta a la tonada de I'm a Little Tipon. A la una, a las dos y a las tres. Soy una calabaza grandota y redonda. Con mi color naranja es difícil que me esconda. Salgo de una semilla y comienzo a crecer. Y pronto estaré lista para que me vengan a comer. ¡Otra vez! Soy una calabaza grandota y redonda. Con mi color naranja es difícil que me esconda. Salgo de una semilla y comienzo a crecer. Pronto estaré lista para que me vengan a comer. ¡Yay! Bueno, niños, y ahora en agradecimiento que ustedes han escuchado este programa con mucha atención, voy a expresarle las gracias con el Thank You Rhyme. Aquí vamos. My clothes say thank you with a clap, clap, clap. My hooves say thank you with a tap, tap, tap. Clap, clap, clap. Tap, tap, tap. I turn around, I touch the ground, and with the bow, I say thank you now. Mis garras dicen gracias con un clap, clap, clap. Mis pezuñas dicen gracias con un tap, tap, tap. Clap, clap, clap. Tap, tap, tap. Clap, 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 clap Fair Branch Library. Allí van a ver más videos, más de mis videos y los de mis compañeras storytellers. Y también chequeen nuestro canal de YouTube que es LSC Sci-Fair Library. Este programa sale al aire todos los jueves a las 10 y media de la mañana. Le pueden dar me gusta y pueden compartir este video. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye bye. Diez. Nueve. Nueve. Diez. Nueve. Ay no.